Hoy dejamos de lado los coches para probar una scooter, pero una scooter muy especial, muy diferente al resto. Estamos ante un vehículo 100% eléctrico, la Silenz S01. Vamos a probarla. Silenz es una marca española, especialista en el mercado sharing, pero se lanza al gran mercado con este scooter. Un modelo que ofrece lo típico del segmento, una plataforma para los pies, donde podemos dejar objetos, incluso un cofre bajo el asiento en el que caben dos cascos integrales. Además, la calidad de materiales es realmente premium. Pero el verdadero secreto de esta S01 es que es 100% eléctrica y eso lo hace gracias a un motor alojado en la rueda trasera de 11 kilovatios, que es lo equivalente a una moto de 125, de ahí que se pueda conducir con carnet B o de coche. La batería la encontramos justo aquí y tiene una potencia de 4,2 kilovatios hora, en un futuro 5,5. Además, ofrece interesantes opciones, entre ellas, saber su carga con solo tocarla. Y la otra, que se puede desmontar. ¿Cómo se desmonta? Pues muy fácil. Aquí en el cofre tenemos esta palanca. La accionamos. Lo siguiente, como un carrito de compra. Se tira y ya la tenemos fuera. Por supuesto, también tiene la opción de cargarla directamente a la red, con un enchufe normal. Solo hay que conectarla a cable y a la red. Para saber su estado de carga, podemos recurrir al botón de la batería, al cuadro de mandos o a una aplicación de Silence, con la que, además, podremos arrancar la moto, planificar la ruta y muchas cosas más. La posición de conducción de esta S01 es prácticamente como la de cualquier scooter. Además, su asiento, que no es excesivamente alto, permite viajar cómodamente y con los pies en el suelo, cuando estamos parados. Para arrancarla, se arranca como cualquier scooter normal. Le damos a la llave de contacto. Después, le daremos al botón de mode. Y cuando diga ready, ya estaremos listos para salir. Además, ofrece tres modos de conducción. El City, que aparece por defecto. El Sport y el Eco. Además, en cada uno de los modos, veremos la autonomía que queda en todo momento. Dinámicamente, a mi entender, el modo City es el más equilibrado, pues ofrece unas prestaciones más que solventes, con un gasto de batería muy equilibrado. No tiene el empuje de otras scooters de gasolina, pero eso solo es en el primer metro recorrido. Seguramente, esto lo han hecho para que no se sorprendan los usuarios menos experimentados. Una vez pasado ese metro y medio, la S01 acelera con contundencia, como debe ser en los motores eléctricos. Cuando sueltas el puño del gas, retiene relativamente bien, pudiendo jugar con el freno de motor y, de paso, regenerando un poco la batería. Con esta posición, el fabricante anuncia una autonomía de 108 kilómetros. En modo Eco, tiene una aceleración más capada y la fuerza de retención, cuando no aceleramos, parece más acusada, por lo que permite ampliar esta autonomía teórica hasta los 115 kilómetros. En el modo Sport, ya os lo podéis imaginar, la moto da rienda suelta a su energía y, sobre todo, acelera con mayor decisión. El puño de gas es más sensible y la autonomía baja hasta los 70 kilómetros. También tiene un curioso cuarto modo, el de marcha atrás, ya que, mediante este botón, se activa la marcha atrás y, con el puño de gas podemos facilitar las maniobras en parado. En marcha es una moto muy ágil, con un bastidor muy firme, tal vez demasiado, y con unas ruedas de 15 y 14 pulgadas que asumen la mayoría de los bachas del asfalto. La frenada, contundente, y se apoya en el sistema de reparto CBS, que reparte mejor la frenada, evitando sustos a los más inexpertos. Y, por último, el precio. 6.250 euros, un precio elevado, pero no me podréis negar que se trata de una moto atractiva, con un enorme potencial en ciudad, ahorradora y que, además, es ideal si tienes donde cargarla y, si no, coges la batería y te la llevas a la oficina. Además, no tendrá ningún tipo de restricción medioambiental. Muchas gracias, nos vemos en la próxima prueba de la Vanguardia Motorhome. ¡Gracias!